Son las 7 y media Y un chorrito de agua Terminó la receta Ahí lo mezclan un toque Al principio va a parecer la peor poronga que hay en sus vidas Porque es como que no se mezcla Pero cuando la avena se empiece a tomar el agua Van a ver Lo dejamos reposar Y ahora me voy a hacer un café ¿Qué es esto, eh? Todo salió bien Me subí al auto Un paseador de perro me volvió la puerta Me vi y me dijo Me vio complicada con la tostada en la mano Como para abrir la puerta Estuve luchando ahí Con la puerta de entrada del edificio Me abrió el señor Y encima no solo me abrió Sino que me dijo Qué lindas zapatillas Gracias, capo, le dije Obviamente estoy llegando tarde Como era de esperarse Es imposible que yo llegue temprano a algún lugar Pero lo que cuenta es la intención, ¿no? Tuve todas las intenciones de llegar temprano Capaz haberme hecho la tostada de la avena Estuve más Si no me hacía la poronga esta Llegaba a tiempo Pero También si no me hacía esto Me desmayaba en el medio del programa Estoy yendo a nadie que dice nada Si alguien no sabe lo que viene, nadie dice nada Es un gran programa de radio Que hoy faltan atijotas Entonces voy yo No sé si es lo que el público quiere ver Pero bueno Yo también soy rubia por lo menos Cada vez que voy Me da mucho miedo tartamudear Quedo completamente expuesta Dale que llego al verde Llego al verde Llego al verde Ayer salí de mi casa en la mañana Y lo primero que me dijo el portero fue Hola, te llegó una multa Ah, buenísimo Gracias por ser el portador de las buenas noticias Ay, qué grado de panza Desde que me comí un pancho En el recetal de Coldplay Me viene mal la panza, mal Igualmente yo sabía a lo que me estaba enfrentando Porque cuando me pedí el pancho Le dije a Lourdes Se mató bromatología en casa A los que no saben lo que es bromatología en casa Es una fuente de Twitter De la cual soy bastante fan Que te explica todo lo que hay que hacer Para no contaminarte con la comida Básicamente bromatología en casa Su nombre lo explica Es mi cuenta favorita Porque todo lo que me dicen lo hago La panchera esa que tenían ahí No parecía para nada Bromatológicamente Adecuada Ni apta Posiblemente tengo algún tipo de Esterica, coli Algo Adentro mío Porque lo que me duele Mi panza me está pidiendo menos Boluda, escuchá Acabo de ver Que hoy va a nadie que dice nada El polaco Le van a hacer una nota exclusiva ¿Tenés idea qué carajo le puedo preguntar? ¿Se te ocurre algo? Dios No, gente Esto es mi peor pesadilla Yo nunca me había hecho una entrevista Nunca me había entrevistado a nadie Si no me ponían las historias De nadie que dice nada En ningún momento Me iba a enterar Que iba a ir el polaco Claramente Es muy relajado Todo Lo menos que le tengo que preguntar Por su discografía De los últimos 10 años Pero algo mínimo Le tendría que preguntar Porque no puedo no hablar ¿Qué tanto sé el polaco? Poco y nada Si sé mucho De la princesita caída Le puedo preguntar Por su ex mujer Pero qué le voy a decir ¿Entendés? Estuvo buenísima Me voy a estar en la de tu ex mujer Porque la verdad Que la rompió Por lo bien que la pasó en ese lugar Tres horas gritando Como una degenerada Justo ayer estaba pensando Qué mala sería yo Para hacer una entrevista Una premonición Nunca me había entrevistado a nadie No sé cómo se hace Le acabo de preguntar a Wada Porque aparte De ser una gurú De la música argentina Wada es La productora ejecutiva De Marty Benza & Company Tiene una gran posición En esta empresa La CEO sería yo La productora ejecutiva Sería Wada Y ahí termina la empresa Pero epa Vicepresidenta Y en fin Wada me ayuda Con absolutamente Todo lo que tengo que hacer Desde Despertarme a la mañana Porque si no hubiera sido por Wada Que me llama todas las mañanas Para despertarme Yo no me despierto Y el otro día me dijo Bueno Te paraste Le mandé sí Te estaba bañando Le mandé sí A las dos horas Me vuelve a llamar La tienda toda dormida Hija de puta Me mentí Te le puse Te mentí Te mentí Perdón El sueño me lleva A hacer cosas terribles Me voy a buscar En una entrevista Al polaco En YouTube Lo voy a mirar ahora Bienvenido polaco A Infobae Hemos charlado Pero por suma Así que es un placer Tenerte acá ¿Polaco o Ezequiel? Se llama Ezequiel No lo sabía Estoy aprendiendo Bueno Wada ya me tiró Un montón de información Excelente ¿Qué sería mi vida Sin mi productora ejecutiva Wada Pompei? Amigo Ni siquiera estaría acá Ni siquiera estaría dentro De este auto Ni siquiera me hubiera Levantado a la mañana Estoy escuchando la entrevista Del polaco Y hice un capo La verdad Me está cayendo muy bien Este chabón Obviamente que lo conozco Al polaco Ya me empezaba a comentar Marti no sabés quién Polonga ese polaco ¿Sos pelotuda? No Obviamente que lo conozco Al polaco No conozco de la vida Del polaco Wada ya me tiró Un par de preguntas Para hacerle Vamos a ver si me sale De acá A que esto funcione bien Dice que él Deja de llorar Deja de sorrir No quiero verte más así Es como chironita Sí, sí, sí Por lo menos puedo decir Que lo hice reír Hola a la gente Del blog diario Hola a la gente De YouTube Hola Alberto Bienvenidos Bienvenidos al blog diario De Marti Vence Estoy acá disfrutando De este blog diario Bienvenidos Para el canal De Marti Vence Hola para mi blog Ey no Boluda Qué felicidad Muchas gracias Evo Finalmente ayer quería esto ¿Me creen que voy a subir Vlogs diarios? No Fue un éxito La verdad Ay me salió un grano Ese grano no lo tenía Y de la mañana eso Ahora tengo que ir a recuperar Mi auto Que lo dejé incrustado Entre dos autos Sí o sí Me golpearon el auto Para sacarlo Tuve que hacer una mañobra Mística Para meter el auto ahí No sé cómo lo voy a hacer Para sacar Ah no El calor que se ha acá adentro No tiene precedentes No por favor Me muero Me muero Me muero Ay no Por favor Lo pegada Que estoy al auto atrás Buenísimo Todo el espacio Que tengo para mañobrar Vamos a estar un rato largo Para salir de acá Sí sí El dueño del Ford K Que tengo atrás Espero que no esté viendo Esta situación Buah Buah Ay por favor Necesito salir de acá Ahí va Ahí salgo Salgo El programa El programa estuvo buenísimo Conté a la china Una historia que me atormentó Y vivió en mi memoria Por los últimos ocho años Estabamos en el shopping En el 2014 Yo tenía 14 en mi defensa Estaba en la peluquería Ahí sentada Y me dicen Está la china Está la china Y yo La puta madre La puta madre Le quiero pedir una foto Le quiero pedir una foto Le digo a mi mamá Mi mamá era amiga De la depiladora De esa peluquería ¿Sí? Vos la cruzás en el shopping ¿Yo qué estaba haciendo? ¿Yo me estaba depilando? Acá Acá está el problema La china estaba depilando Con cera, chicos Con cera No, ahora no sufríamos Encerada en la camilla O sea No, no, no Momento ¿Vos sí? ¿Y entró? Pará Yo entré No, no, no No, no Esto es real Es buenísimo Y tengo una foto Vos entraste, pará ¿Y yo qué dije? En mi defensa La depiladora me llevó O sea, me dijo Chicos, más se lo pasamos Podemos recrear Es buenísimo Una vez que está en el shopping Yo estaba en la misma peluquería que ella Bien Y la depiladora Mi mamá me dice Está en la china Yo, fan La puerta acá Ella mirando para adelante Toda tipo cera en las piernas Y claro, estaba depilando Yo entro así, eh No puedo creer No, con esa cara Ay, la carita, mi amor No La china, obviamente, tipo ¿Qué carajo? ¿Te van a depilar de a dos? Te van a depilar de a dos No, no sabías abrazarlo, no le digo como No dijiste nada ¿Y yo qué dije? Dos horas Sonreíste así como Y me saqué la foto Y sacaste la foto No, la rompí Completamente capa Yo después dije No, soy feliz Dos horas después No pensé que estaba mal Lo que había hecho en un mes Menos mal que no tenía el papo al aire Porque si no lo hubiera visto el papo Con cera de la china Hubiera sido un gran momento igual Al final del programa El polaco me dijo En mi casa voy a practicar Eso de ser ventriloquo Porque no me animé a ser en el programa Pero lo voy a hacer en mi casa Capaz el polaco se encuentra hoy En el baño de la casa Ahí hablando como un enfermo Enfrente del espejo Gracias a mí En historias de Instagram Ya descubrí que odié hablar así Como una ventriloquo Y resulta ser Que se entiende bastante bien Todo lo que digo Y a veces me dicen Como que se entiende más Cuando hablo así Que cuando hablo normal Porque a mí no se entiende el norte Cuando hablo, viste como es Cuando me dieron el espejo Me sale mejor Se está cayendo la cara Que te jode, boluga Que te jode Quedarte quieta Solo tenés un trabajo Y es grabar Ahí está La policía La policía Es veros que no me detengan Por tener una cara Tabaño Honstruoso Grabándome Y ya está Los pasé ¡Ay, qué calor! Pero bueno, la verdad Fue una experiencia enriquecedora Estuve nerviosa Obviamente Pero no tanto O sea, creo que la pude dibujar Como que capaz no se notaba tanto Que estaba nerviosa Cuando me paré al lado de la china A contarle la anécdota Igual ahí sí me puse muy nerviosa Hace un momento La toqué Y estaba temblando No sé si se llega a apreciar Fue algo físico Porque en mi mente Yo estaba re tranca Ay, ay Mi mente y mi cuerpo No estaban de la mano Yo estaba bien Mi cuerpo estaba asustado Me encanta cruzarme con gente En la calle que me saluda Me regalan buena onda Y me regalan helado de melona O sea, puede ser tan capa Estaba todo derretido Igual porque claro A Damiana se le ocurrió Regalarme helado de melona Parece que estamos En el Medio Oriente Con el calor que hace Pero bueno Lo que importa es la intención Abrí el helado Salpiqué todo Me manché toda Me lo comí Lo poco que quedaba el helado Y la escupí a una de las chicas Le dije Perdón, te acabo de escupir toda La bañé con melón Son cosas que pasan, ¿no? Pero nada En fin Me encanta cruzarme con ustedes Gente Así que si me ven por la calle Salúdenme No lo duden Hola, piojo En mi último vlog Estaba andando de si esto Te he intimidado Por si no vieron Mi último vlog Me compró un micrófono Gigante Y completamente intimidante Pero descubrí Que en ninguno De los dos videos Lo prendí Así que el micrófono Está básicamente de decoración Sí, me intimida No, piojo ¿Qué vas a poner en la frente? Es una cámara Con un masturbador Literal Yo me hacía lo mismo Cuando la vi Contar lo que te hizo tu dentista ¿Se acuerdan A mi papá le faltaba un diente El año pasado? Fue el año pasado ¿Cómo faltaba un diente? Oye, por un montón de tiempo Te faltó un diente No, no Te olvidás Te estás olvidando de las cosas Ay, sí ¿No te bajaste Te faltaba un diente Este de acá? No Sí No Hicimos un montón de jugadas En el 2020 fue Nada, sí Un ratito Un ratito Y ahora le pusieron Le teñieron un diente blanco Entonces me dicen Mirá, si no está Es que la verdad tiene Este blanco porque es falso Este amarillo porque es real Este blanco porque es nuevo Entonces está como Blanco, amarillo, blanco, amarillo Y le separaron las paletas No sé por qué le hicieron eso Por moda Ahora déjame hablar Me escupe Me escupe Rookieham ¿No? Rookieham ¿Vas así? Rookieham Sí Roger King Sí, no me lo dibujiste animado Ahora Te vas pinzado de pelota Roger King Dejate Rookieham Después de otra hora Intensa de manejo No tengo más energía vital Para el día de hoy Me escupe Así se termina este vlog Estoy agotada Y ahora vamos a cenar con nubes Vamos a ver el documental de la selección Y me voy a poner a editar el video de mañana Así que muchas gracias O sea, este ¿Qué? O sea, este Sí, este Muchas gracias por volver Le like, suscríbanse Si a mi Instagram Y... Espera, espera, espera Que te déjeme acompañarme En paz Hola, China No, no, no.